bienvenidos a un nuevo vídeo como habrán visto en el título la miniatura hoy vamos a estar hablando sobre la telequinesis un tema que me pidieron bastante y que me interesaba mucho hablar quiero aclarar al comenzar antes el vídeo yo hablo sobre estos temas porque me parecen interesantes les quería decir que en este vídeo vamos a estar hablando sobre qué es la telequinesis cómo podemos ejercitar nuestra telequinesis casos reales de telequinesis y cuál es la opinión científica sobre la telequinesis y al final voy a estar dando mi opinión sobre si sobre si creo que podemos tener telequinesis si no creo que podemos tener telequinesis vamos a comenzar con este vídeo porque creo que les va a interesar bastante lo primero que hay que hablar y aclarar es qué es la telequinesis la telequinesis se definiría como una supuesta habilidad psíquica por el cual el ser humano podría influir alterar o desplazar objetos físicos a través de su mente y este tema solía llamar mucho la atención a los científicos a comienzos de la guerra fría y también a lo largo de esto hubo más de 30 años de investigaciones de lo más variadas en las cuales nunca se pudo encontrar evidencia de que la mente tenga poder sobre la materia sin embargo a día de hoy hay pruebas que quizás podrían darnos un indicio de que ésta podría tener fuerza en la materia pero acá tendría que entrar un poco la física y es que se cree que con el desarrollo por ejemplo de unos artefactos que lanzó hace poco el mos que se llamarían neuro tecnologías en las que implantaríamos un chip en nuestro cerebro y con éste podríamos comenzar a mover partes de nuestro cuerpo que quizás no podíamos mover y también hacer algunas que otras cosas más como aprender más idiomas y facilitarnos en muchas más habilidades esto nos estaría dando un indicio de que quizás podemos manejar más partes de nuestro cerebro y con éste tener más habilidades que quizás sin esta neuro tecnología no los teníamos yo creo en mi opinión que si podemos tener habilidades mentales que debemos de practicar y meditar y ejercitar con mucho tiempo y con mucha paciencia la telequinesis vendría a ser la habilidad de mover un objeto con la mente un objeto obviamente del plano físico utilizando tan solo el poder psíquico pero hay muchas personas que creen que esto es una ciencia oculta es decir que es algo obscuro si tendríamos todos estabilidad la tendríamos todos si existe estabilidad la tendríamos todos naceríamos con estabilidad lo que pasa es que algunos no la tendrían despierta o no la hubieran trabajado ya que se tendría que desarrollar con mucha práctica y mucha paciencia al igual que otras habilidades que vamos desarrollando cuando somos niños como el leer hablar caminar y hacer muchas más cosas quienes afirman que existe la telequinesis sostienen que una persona puede hacer uso de su aparato psíquico para incidir en el mundo físico siendo así que es posible que el cerebro genere una energía capaz de desplazar objetos hay quienes incluso atribuyen a la telequinesis la supuesta energía que pueden generar los muertos a través de sus espíritus es decir se creería que muertos ayudan a personas vivas a mover objetos pero en mi opinión esto no se relacionaría con la telequinesis la telequinesis es mover objetos físicos con nuestra mente se cree que la telequinesis trabaja con campos energéticos o por ondas de energía psíquica que son lo suficientemente densas para mover un objeto creando así ese movimiento y la habilidad de la telequinesis es una habilidad totalmente natural ya que todos tendríamos estabilidad y solo tenemos que aprender a controlarla tras cierta cantidad de estudios se ha confirmado que hay mucha actividad en la corteza de nuestro cerebro que se relacionaría mucho con esto y estos fenómenos psíquicos sucederían en la parte dormida de nuestra mente de nuestro cerebro es decir la parte que no utilizamos ya que utilizamos una parte muy pequeña de este y apenas usamos más algunas que otras partes cualquier humano podría realizar entonces la telequinesis pero sólo que no la utilizamos todos tenemos habilidades psíquicas ya que no utilizamos todo el cerebro entero utilizamos una pequeña parte de esto entonces si existe la telequinesis cómo podemos mejorar esta obviamente no vamos a tener un resultado de una semana esto nos va a llevar tiempo y va a haber que tener mucha paciencia desarrollar nuestra telequinesis puede llevarnos meses años y vamos a tener que mantenernos tranquilos y leyendo y sacando de algunos libros estas son algunas cosas que podemos realizar para comenzar a desarrollar nuestra telequinesis número 1 meditar se recomienda mucho meditar y diariamente pueden ser 10 15 5 al menos una hora al día si nosotros no tenemos mucho tiempo o apenas estamos comenzando con la meditación podemos comenzar con unos pequeños minutos en la mañana en la noche o en la tarde número 2 practicar la telequinesis se recomienda que diariamente practiquemos la telequinesis ya sea 60 minutos o 30 minutos esto para comenzar a trabajar y usualmente hay personas que hasta dos o tres veces al día practican su telequinesis número 3 probar diferentes métodos se recomienda que si trabajamos con la telequinesis probemos otros métodos quizás al mes te recomiendo que pruebes algunos métodos totalmente diferentes un mes pruebes un método otro mes pruebes otro método y esto para ver qué método te da mejores resultados y te es más cómodo para tu telequinesis número 4 practicar con tranquilidad si te lo tomas muy seriamente lo más probable es que te termine frustrando así que esto te lo tenéis que tomar con mucha tranquilidad con mucha relajación con mucha paciencia y tomarlo como un experimento más porque si de a poco ves que no te va dando resultados lo que más te va a pasar es que te vas a frustrar te vas a enojar o te vas a poner mal así que si quieres comenzar con tu telequinesis lo mejor que puedes hacer es calmarte y tomarlo con paciencia número 5 creer en vos lo que tienes que hacer más que nada es creer en vos saber que esto funciona y tener esperanza porque si lo hacemos y pensamos en negativo entonces no nos va a salir nada es como cuando vamos al trabajo y pensamos que vamos a tener un mal día y vamos a tener un mal día porque ya vamos mal predispuestos así que lo mejor es mantener el pensamiento positivo y no te digo que todos tus días tienen que ser de maravilla simplemente digo que al momento que vayas a practicar tu telequinesis no estés pensando constantemente que esto es una farsa y que todos te están mintiendo ahora vamos a hablar sobre casos famosos de personas que dijeron alrededor del mundo que tienen o tenían telequinesis hoy voy a estar nombrando solo dos para que el vídeo no sea tan extenso Uri Geller este era un mentalista israelí que afirmaba poder doblar cucharas con su mente pero hubo muchas personas que lo acusaban de farsante en españa este mentalista consiguió un gran éxito en los años 70 a raíz de sus demostraciones con la telequinesis en el programa de televisión directísimo nina kulaguina esta fue uno de los casos más famosos y que de hecho estuvo en experimento y en análisis durante varios años desde 1926 hasta 1990 fue una ciudadana rusa quien afirmaba tener poderes psíquicos por este motivo ella aceptó comenzar a realizar experimentos con periodistas científicos físicos y médicos bajo supervisión y en este evento nina no sólo consiguió elevar objetos con su mente sino que también logró mover agujas de reloj paralizar el corazón de una rana y a través de su mirada enrojecer la piel de una persona que era voluntaria y estas habilidades de esta psíquica fueron investigadas hasta por la unión soviética acrílicos y 2 3 Gracias. 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 Que soy un psicólogo. Ni colectino. Si prefiden. Ni de nuevo. Soy psicóloga. Ni estudio. El cerebro. Obviamente es mi opinión. Y quiero que ustedes me cuenten su opinión en los comentarios. Que me escriban. Me desarrollen. Una opinión. Que me cuenten lo que piensan. Pero eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan convertido. Hayan comprendido más o menos lo que estuve explicando en el video Como dije, pueden dejar su opinión en los comentarios Estoy abierta a cualquier opinión, no pasa nada Siempre obviamente con el respeto Recuerden seguirme en Instagram y en TikTok Que son dos redes sociales en las que yo estoy muy activa siempre Les comento, les hablo, interactúo con ustedes Y aparte en esas redes sociales ustedes me recomiendan hacer ciertos videos en YouTube Donde yo obviamente termino haciéndolos como este que me lo pidieron muchísimo Suscríbanse y activen la campanita de notificación Siempre, siempre estoy activa en YouTube Subiendo shorts, subiendo varios videos a la semana Ahora estoy como subiendo dos videos a la semana Así que no se lo pierdan Y espero les haya gustado mucho Espero se hayan divertido Sin más que decir, les mando un saludo, un beso Y nos vemos en la próxima clase mágica